... ellos ya se retiran también de la vivienda, unidad de la cuadra 9, de la avenida de Las Parcetes, en el distrito de San Borja. Entonces ya, en este momento, se están trasladando a bordo de una camioneta, una camioneta oficial que ingresó muy temprano a la cochera de este edificio. Pueden compartir, compartan. Compartan, compartan, compartan. Nosotros estamos detrás, justamente, de este edificio. Sí, mientras tú lo sigues, vamos a ir con Jimmy Chinchay para dar ya los preparativos en el Congreso de la República. Jimmy Alain. Compartan, compartan, que tengo algo importante que decirles, por favor. Lleguemos a mil, lleguemos a mil para empezar rapidito. Estoy en camino al Congreso, pero aquí todo... Les cuento que todo está cerrado. ¿Ah? ¿Desde ahí? A ver, a ver, por aquí. Cerraron todo del centro de Lima. Es así, la cobardía es así. ¿No? Así son los cobardes cuando tienen miedo, ¿no? Compartan, compartan. Compartan, compartan, que estoy aquí en el centro de Lima. Como les digo, no voy a responder ningún, pero quiero que vean ustedes, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Quiero ver hasta dónde está cerrado, ¿sí? ¿Desde dónde han cerrado todo Lima para que el Perú lo sepa y lo registre el día de hoy? Estamos aquí en el centro de Lima. Compartan, compartan, compartan. Estamos llegando acá. ¿Esto qué es? ¿Qué calle es esto? Uno, 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 ¿qué? Mírenme para que vean, desde la cuadra uno de Abancay, está todo cerrado. Solamente abren, abren solamente para ellos. Ya todo Abancay cerrado. Todo está cerrado. Y lamentablemente la policía mal utilizada. Mírenme. ¿Por qué? Porque tienen miedo. No dejan que la gente pueda acercarse al Congreso de la República. No han cerrado solo el perímetro, no han cerrado solo el perímetro del Congreso. Han cerrado todo el centro de Lima. Así vamos a vivir. Con este autoritarismo. Porque ayer se perdió la democracia en el país. Compartan, compartan. Vamos a tratar de ver si podemos ingresar por otro lado. Miren al fondo. Al fondo es lo mismo. Al fondo es lo mismo. Todo es lo mismo. Lleno, lleno de policías. De gente del ejército. No sé si estamos aquí en una juramentación. O estamos sacando toda la fuerza policial y militar para... Porque tengo más cosas. El país está de cabeza. Hay que saberlo. Compartan. Compartan, chicos. Lleguemos a mil. Tengo que darles una noticia. Muy buena. Tratemos de dar la vuelta. Miren. Queda la evidencia aquí. Miren todo lo que pasa. Estamos cerrando las calles aquí. Mirá. La policía tiene que obedecer. Tenemos a policías. Todo esto está cerrado. Y no se puede entrar. Y esta es la cuadra 1 de Abancay. Estamos en la cuadra 1 de Abancay. O sea, casi por grado. Miren, los carros están cerrados. O sea, mejor dicho, han cerrado todo Lima. Vamos a seguir avanzando para informarles cómo está todo esto aquí. ¿Ok? Seguimos avanzando. José Luis Barrofi. Saca de la cárcel al pata que le metió un combo a Manuel Burga. Tú lo puedes todo, papi. Ya, ya, ya lo hice. Ya, ya di la orden ayer. Hablé con el abogado. Mandé a uno de la gente del estudio y lo sacó. ¿Ya? Sí, sí, ya lo sacó. Ahora, lo único irregular... Puedes ir de frente de la tarde y entrar por allá. Lo único irregular... Tienes que ir de frente. No, ya, 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 ya. ¿Ya? Este... Sí, ya. Ayer di la orden para que lo sacaran. Vamos a tratar de ver desde dónde está cerrado para que tengan conocimiento de lo que se está llevando en el país. ¿Ya? Ahora, mejor dicho, cualquier peruano que quiera venir a hacer uso de su derecho constitucional, lo tienen prohibido. Qué terrible. ¿En qué nos vamos a convertir al primer día de este miserable, de este miserable y deleznable golpe de Estado, disfrazado de una vacancia? Miren, estamos yendo por acá, por donde viene el Metropolitano. Bueno, estamos llegando a Girón Puno, ¿ya? Hasta aquí hay tránsito, ¿ya? Miren. Miren. Ahí parece que va Merino. O sea, ellos sí tienen... La policía sí deja pasar a los carros polarizados que van al Congreso. O la policía detiene a los demás carros. Entonces, ¿cuáles son los privilegios que tienen estas personas en relación a los peruanos? ¿A los demás peruanos? ¿Ah? Perú es un país, y mucho cuidado, donde es más fácil vacar a un presidente que meter preso a un violador. O que meter preso a un asesino. O que meter preso a una persona que está en una asesión criminal. Eso es lo que nos toca. Miren, ve. Estamos llegando a Girón, Cusco. Girón, Cusco con Huancabelica. Los que somos de Lima saben dónde estamos. Estamos más o menos como a 30 cuadras. Miren, y aquí esto debería continuar para poder acceder o hacia la derecha o de frente. Y miren lo que están haciendo. La gente del Congreso de Seguridad, ¿no? Desvía el tráfico. Todo Lima está tomada. Miren. Miren. Miren frente a quién estamos. Miren frente a qué estamos. Si ponemos tu carne de prensa. No, no. Ya, izquierda. Miren, miren ustedes. Miren ustedes frente a quién estamos. A ver tu atrevesar. ¿Dónde se dirigen? ¿A la conferencia de prensa? Sí. Gracias, hermano. Avanza. Estamos entrando. Hemos entrado. Hemos logrado entrar. ¿Cuánto cartel de prensa? Vamos a ver hasta dónde se logra entrar. De frente a la derecha. A la derecha. No, de frente sería crema. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. Perdón. Ajá. Bueno, hemos logrado entrar al perímetro. Me han dejado entrar. La policía siempre es bien chévere conmigo. Estamos aquí adentro. Vamos a avanzar a ver hasta dónde podemos llegar. Debería estar. No, 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 no. ¿Mmm? Pero deben haber este... ¿Mmm? Pero deben haber este... ¿Mmm? No, 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 no. No, 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 no. Pero deben haber este... Vamos hasta allá. Para que todo el Perú vea... Cómo todo esto está cerrado. Está cerrado. Mírate acá esta cochera, vea. ¿Esta cochera? ¿Esta cochera? Ay, vamos a retosar, vamos a retosar. Ya. Otras ahí. Regresar eso. Ah, miren, ve. Está cerrado, vea. Está todo cerrado. Todo cerrado. Adivina qué es, le dice. Adivina qué es. Le voy a poner su carita feliz. Toma tu carita feliz para cada uno de los tres. Chao. Bendiciones. Chao, chao. La gente me quiere, carajo. Miren, ven. Ahorita le voy a mandar su carita feliz a todos estos. Señores, tomen su carita feliz para cada uno de ustedes. Ya lo ven. Así es cuando uno no tiene temor. Vamos a la derecha, a ver hacia dónde podemos entrar. Entonces acá a la izquierda sería. ¿Por ahí a la izquierda? ¿No? ¿Por aquí es? ¿Por ahí a la izquierda? A la izquierda no. Espérate, no, no. Sigue de frente, sigue de frente y después volteamos a la derecha. Le decimos que estamos regresando para entrar, porque por ahí está cerrado. Ah, ya le pasaron la voz. Ahí viene la señorita policía. Atrás, que no les ve atrás. Atrás ven de pegarse a la... Atrás de él. Ahí viene la policía. Ahí viene la policía. A la conferencia. A la conferencia, sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, pero está cerrada la reja y estaba yendo para la conferencia la parte de atrás de la mesa. Está cerrado. Sí, pero tengo a la prensa esperándome. ¿Un documento, por favor? Sí, se lo tengo. Ah, ahí. Ay. Ay, Diosito. Ahí está. ¿Quién, yo o el conductor? El conductor me tiene que dar el dinero. Ah, ya. Yo lo veo. El conductor me tiene que dar el dinero. Ah, ya, ya. Los documentos del vehículo. Buenas. Buenas días. Tu revisión técnica y tu uso. Aquí estamos siendo intervenidos. Una policía muy atenta, muy amable, muy educada. Así, amigos, estamos entrando a la conferencia. Defensa por las marcas. ¿Hasta dónde van a ingresar? Ah, nosotros queremos entrar a dejar el carro en una cochera, pero no hemos querido dejar el carro. Queremos entrar a, para el portero, conferencia de prensa con todos los medios, señora policía. Ya, pero ¿por dónde, o sea, dónde vas a borrar tu carro? Estoy buscando una cochera. ¿Y vamos a entrar allá? Miren, miren, miren. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Quién será? Entramos por allá, pero pensamos que por acá ponemos... Mira, te voy a dar las facilidades. A ver, gracias. Vas a ingresar a esta cochera de acá. Bravo, bravo, ya, muy bien. ¿Por qué? Porque no te puedo dar más facilidades que avances porque... Porque estamos en contra. Es contra. Algo más cerca para no caminar tanto. Es la única cochera. La única. Ya, ok, cabrón. Porque acá no te vas a ir al palacio o... Sí, no, al congreso. Al congreso está cerca, puedes sacar la cochera y caminas, de acá caminas todo. Ya, ok. Lo más fácil, ¿por qué? Porque si te vas a ir con la cochera... Pero por acá está cerrada la reja, ¿no? Sí, están cerradas todas las calles. No, pero las de allá ya estaban abiertas un poquito más allá. No, ahorita las están cerrando todas. Todas. Todas las calles están cerrando. O sea, ¿no va a haber tránsito de personas? No, no, está por eso que pasen acá las... Las personas así normales pueden caminar. No, las personas, digo las personas. Sí, las personas normales pueden pasar por las rejas que le dicen. Ya, ok. Acá lo más puede dejar porque es en contra. Ya, yo voy a dejarlo acá. No, mamachita, por favor. Ya, pero también es en contra. No, gracias, más bien. Y tome su carita feliz. Acá a la derecha, vamos a entrar y vamos a bajar caminando. Hemos entrado a una cochera. La policía muy amable. Como digo, siempre me digo chévere con las policías. Nos ha dado las facilidades. Ahora vamos a tener que llegar caminando a ese congreso. Porque el mundo es de los valientes. El mundo no es de los cobardes. Dale, dale, dale. Así que ya lo saben. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El señor me mira. Una carita feliz. El señor quiere su carita feliz, mire, ve. El señor quiere su carita feliz. Ay, Dios. ¿Por qué no dejan pasar los carros? Ahora tengo que hacer un chamba. No va a pasar ni un carro. No van a ganar solamente esos tres, nada más. Miren, ve. Está cerrado todo. Hemos logrado entrar a una cochera. Porque soy Richard Swing. ¿De Paris, sí? No, claro. Sí, vamos a ir a la protesta. Vamos. No puedo salir de aquí. Vamos. Ahí va, ahí está. Ahí está. Bueno. Pero, este, la cosa está hecho. Cualquiera que sea. ¿Cuál es su respuesta de usted? Viendo de... Sabemos que todo el país está hecho una masa moda. Pero, yo digo, si usted se pondría a cocinar primero, ¿qué cosa haría? ¿Qué cosa haría primero? ¿Qué habla? ¿Qué quiere cocinar? Hay un señor que quiere cocinar. Señor, dígame, no entiendo. A ver, estamos entrevistándolo a un señor acá que está cuidando la cochera. ¿Qué pasa, papito? A ver, explícalos. No, le pregunto. No, le pregunto. O sea, si usted estuviera ahorita, digamos, en el sillón, ¿qué haría primero? Bueno, antes que nada, lo primero que se tiene que hacer es no reconocer un golpe de estado. Esto que ha habido es un golpe de estado. ¿Sabes qué es un golpe de estado? Para explicártelo. Perfectamente. Ya. Entonces, cuando una persona, cuando es un ciudadano peruano responsable, que vive bajo una democracia, que está amparado bajo una constitución, no puede reconocer bajo ningún aspecto un golpe de estado. Porque si no, estamos entrando, pues, a una dictadura. Esto ya es un golpe. Esto no es algo democrático. Que ningún peruano decente, ningún peruano, este, que vive en democracia, debe reconocer. Lo primero es no reconocer un gobierno que es absolutamente hecho, producido bajo un golpe y bajo personas porque tienen pésima reputación. Pero, como decimos, sabemos que las cosas no andan bien en el país, en todo, en todo aspecto. Yo le digo, si usted podría reconstruir el Perú, ¿por dónde empezaría? Primero por eso, por no reconocer a este presidente y colocar un presidente decente. Por encima de todo. Estamos hablando de una cosa nueva. Es como que a mí me dijeran, quiero, esto está vacío. Ahora no se... Usted me está preguntando qué haría yo primero. Primero, no reconocer a este presidente. Elegir un presidente que todo el Perú vote por él. Que sea el respaldo del pueblo que tenga ese presidente. Porque un presidente que está elegido bajo un hecho histórico objetivo de golpe de Estado nunca va a ser aceptado por la objetividad, por la mayoría del pueblo. Entonces, él puede hoy día juramentar, pero todo el pueblo. ¿Acaso va a olvidar la forma como él ha sido elegido presidente? No. Entonces, una vez que tengamos un presidente bien elegido, podemos trabajar correctamente bajo la democracia. ¿Me entiendes? Pero si estamos entrando a otro nivel antidemocrático, ya no se puede. Ahora, yo le digo, así como usted, como peruana, yo, todos somos peruanos y nadie ama a su patria. Nadie ama a su patria. ¿Usted ama a su patria? Y amo a Dios por encima de todas las cosas. Después de a Dios, amo a mi familia. Y después de a mi familia, amo a mi patria. Y de ahí a mi prójimo. En ese orden. Ahora, este, ¿cómo se llama? Nadie ama a su patria y ama a su país. ¿No es verdad? Y ahora, yo, para su país, ¿qué cosa haría? Pero ya acabo de escuchar su respuesta. Pero, ¿qué es lo que falta acá? Primero, recuperar la democracia. Ya, bueno, ya, ahora. Eso es lo más difícil, recuperar la democracia. Hemos sido rompidos constitucionalmente. Pero democracia hemos tenido desde casi décadas y décadas. No, no, no. Con Fujimori fue también golpe de Estado. Fue autoritarismo. ¿En principio? No, hemos vivido también bajo gobiernos militares, señor. Ya, pero ¿cuál fue bueno? Vamos bajando ya. Vamos bajando para ver hasta dónde podemos llegar. Ya, hasta luego, señor. Que le vaya bien, que le vaya bien. Bueno, estamos viendo la manera de cómo nos vamos a acercar. ¿Hasta dónde podremos entrar? Fíjate. Era para ir por allá y llegamos más cerca. ¿Por dónde? Claro, una o dos cuadras más. Llegamos a tres cuadras, a dos cuadras del Congreso. ¿Y acá cuántas cuadras estamos? A ver, acá está este, el Cusco, el que sigue, estamos, uno, dos, tres cuadras. Tres, cuatro cuadras como esta de acá está ahí. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos dejan avanzar. ¿Vamos? Aquí hay un King, King, adelante ya con mucho cuidado. ¿Ya? Aquí hay un King. Aquí hay un King. Sí. Sí. vamos a ir caminando sin saca saca porque tengo calor estamos yendo caminando rumbo al congreso de la república a la izquierda ustedes van a ser testigos ahora de cómo la gente me saluda por las calles para que no se dejen llevar por todo lo que dice la gente vamos a ver hasta dónde podemos entrar creo que por ahí sería o por acá por ahí vamos ya hemos logrado entrar caminando porque no se puede entrar no se puede entrar este en carro entonces estamos pues aquí estamos aquí cómo están, cómo están todo bien carita feliz para todos ajá, que les vaya bien bendiciones toda la policía ahí me quiere soy hijo de policía pues para que lo sepan saludos, saludos se quedó, no vino ¿te quedas? ¿qué dice? no, está pagando no sé ahí viene, ahí viene, ahí viene hay que esperarlo estamos yendo rumbo al congreso así mejor así lo parezco, ¿no? mire 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 Estamos en camino a ver hasta dónde Hasta dónde dejan entrar Pero vemos que todo pues está cerrado Porque no hay pase de nadie Ahí viene uno que se parece al alacrón Este estará abierto Vamos a ver si podemos pasar por aquí a Bankai Eso es lo primero que tenemos que hacer Porque si de repente caminamos y no se puede Seguimos caminando por el centro de Lima A ver los que no conocen Este es el centro de Lima Aquí estamos, pues estamos en camino para allá Estamos en camino para allá Sí, ya sé, nunca las mire Estamos yendo en camino para allá Estaba tomando el Joselito Carrera, su desayuno Su quinoa con su quina con su pancito Vamos a ver No, 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 no Está que llaman Estamos entrando aquí A ver qué pasa, a ver qué sucede Estamos en a Bankai Vamos a entrar a Bankai Pero miren, todo está cerrado Todo está cerrado Absolutamente todo está cerradito Todo está cerrado Todo está cerrado Todo está cerrado Todo está cerrado Estamos aquí Viendo Viendo qué es lo que pasa Vamos, saquen fotos Vean para que Para que vean que todo está cerrado Saquen fotos Vamos a tener la evidencia Que todo estuvo cerrado Miren, vean Otra vez son las calles De rejas Esto parece, pues, una Una unidad vecinal Llena de rejas Por seguridad Y aquí estamos, pues Vamos a preguntarle a la prensa Por qué No ha tenido bien A sacar los audios Que tienen en su poder ¿Para cuándo lo piensan hacer? Para el 2021 Así, así cuando paso con esto Ya no me reconoce Miren, método de bancada Ya han puesto Todo este tipo de rejas Ustedes pueden verlo Vamos a tomar un pantallazo ¿Dónde? No, por allá es Seguimos, seguimos Miren, estamos caminando Todo está con barricadas Miren, miren Y estamos llegando ya A una cuadra de la puerta del Congreso Una cuadra del Congreso Una cuadra y media Estamos yendo aquí Esta es una transmisión en vivo Aquí estamos llegando Estamos caminando ya Estamos en la cuadra Pero miren, aquí está cerrado también Bueno, esto es casi normal Pues no, porque ya Estas ya Las inmediaciones Miren, la gente del ejército De la policía Qué terrible Miren 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 con la pista, porque todo está, todo está cerrado, pues, ¿no? Ahorita yo le voy a llamar al incendio, lo tengo que estará para el futuro de él. Todo era para nosotros. Aquí estamos, vamos a ver si nos dejan subir por allá, por las inmediaciones. Por aquí está cerrado, todo está cerrado, miren, todo desde Grau, desde Gacho, está cerrado. Ellos pueden cerrar todas las pistas del Perú como se les da la gana, ¿no? Está cerrado, ¿no? Está cerrado. Miren, o sea, nadie puede entrar. Y para entrar ahí, que debería entrar cualquier persona es un carro. Lo que significa que no vamos a poder entrar, miren, la gente no puede salir ni entrar. Aquí hay que pararnos. ¿No? Esta es la realidad, estamos aquí, miren, ve, y no dejan entrar a la persona. Todo esto desde la avenida Hacho, desde la plaza de Hacho, está totalmente cerrado. Bueno, todo lo que es Abancay está cerrado. Bueno, eso es lo que hay, ¿no? Es que si queremos algo tenemos que salir a mostrarlo, ¿no? Pero quiero decirles algo, ¿ya? Que yo rechazo contundentemente lo que este congresista Burga ha dicho al que le han metido un puñete, ¿ya? Y lo rechazo, ¿saben por qué? Porque este, estos señores, este señor ha dicho que yo he estado pagando plata en el cerro de Canto Grande a personas para que vengan a gritar o a hacer esta revolución o bulla. Y eso es falso. Yo fui a ayudar a una madre de familia que había perdido su esposo por cáncer y que tiene dos hijitos enfermos. Fui a ayudar a otra madre de familia que es madre soltera que tiene siete hijitos y con la que comimos pollito a la brasa que ustedes tienen que recordarlo. Y fui a ayudar también a otra persona, a otra señora que tiene dos hijitos y uno de sus hijitos tiene discapacidad mental. Entonces esa es la realidad. Y este señor miente a todo el país tratando de decir que yo pues estoy pagando a personas para que vengan a gritar el día de ayer o hacer conspiraciones. Cuando yo he sido la persona que siempre les ha dicho que se cuiden, que lo hagan respetablemente, ¿no? Que lo hagan dentro del marco de la paz, ¿no? Un reclamo, un reclamo político, un reclamo constitucional al que todos tenemos derecho. Y ahí viene uno disfrazado de... de padrecito. Uno de... de frepa. ¿La lucha del Perú? ¿Ah? La lucha del Perú. Mira, recién la pobre gente puede salir, ¿por qué? Porque entra un carro. O sea, la gente ciudadana de tercera categoría. Y estos miserables que entran si les abren las puertas inmediatamente. Y a las personas si las pueden tener paradas allí. ¿No? ¿No? ¿Cuántos tiros por los han tenido parados ahí? ¿Media hora? ¿Y vienen estos desgraciados y entran de frente? Sí. Así es. Carita feliz para ti. Así es. Media hora las han tenido paradas para poder salir. Gente humilde que se va a trabajar. Así es. ¿No? Es el sistema de Perú. Bueno, nos comunicamos más tarde. Chau, chau. Les voy a decir más tarde qué hacer, ¿ya? A todos pues les mando bendiciones. Y yo estoy tranquilo aquí. Sí, pues. Ja, ja, ja. Y la verdad tengo más de mil, ¿no? Bueno, chicos. Decirles, pues, que el día de hoy se va, pues, este... A concretar el golpe de estado a las 10 de la mañana. Y todos los que somos demócratas no podemos tolerar eso. Yo estoy aquí en el Congreso y lo estoy denunciando. ¿No? Denunciando esta medida terrible. ¿No? Es un golpe de estado. Esto es un golpe de estado, señores. Qué pena, ¿no? Qué pena que la policía, que la Fuerza Armada tenga que obedecer órdenes de gente que no nos representan. Pero tenemos elecciones, ¿no? Tenemos elecciones, ¿no? Tenemos elecciones muy pronto. Y vamos a poder elegir a gente. Vamos a poder elegir personas. Bueno, yo me voy a mi casa a descansar y a pensar por qué partido político voy a firmar hoy día. Ya que entre hoy y mañana les voy a anunciar algo muy importante. Que se preparen estos. Que se preparen. Y porque ustedes me lo han pedido, voy a considerar la posibilidad de asumir un tema político de inmediato. Ok. Voy a tomar una reflexión para ver cuál es la mejor propuesta. Ok. Ya. Gracias y hasta luego. Chau, chau. Que les vaya bonito. Bendiciones para todos. Y por favor, pónganle like a la página porque vamos a hacer medidas y les voy a decir mañana tarde y noche por quién tienen que votar. Les voy a advertir todos los peligros. Les voy a hablar de políticas, de temas económicos, de temas de minería, de temas culturales. Ya. De temas de sintonía popular. De errores, de supuestos contubernios. ¿No? Y de muchas cosas a las cuales nos quieren inducir a un error. Miren lo de la prensa. Caminando. Porque tampoco los dejan entrar, pobrecitos. Los hubiésemos jalado. Bueno, entonces ya les mando saludos. Después nos estamos yendo a tomar un rico desayuno. Un rico cuáquer con leche. Y no apoyen, pues no apoyen este miserable golpe de estado. Repudien este golpe de estado. Todos los peruanos decentes, democráticos, tenemos que repudiar este golpe de estado. Y tenemos todo nuestro derecho. Yo estoy aquí, por eso nadie me puede detener. Y estoy haciendo mi repudio en la calle, en el Congreso y voy a seguir caminando. Bueno, síganme. Vámonos ya. Vamos por allá. Aquí está todo cerradito. Los señores policías ahí haciendo su trabajo. Los señores de las fuerzas especiales de la Viroa están haciendo su trabajo. Todos, todos están haciendo acá su trabajo. Y voy a planearme en la puerta del Congreso para decirles que son, que a partir del día de hoy, este Congreso se convierte... Buenas, ¿qué tal? Carita feliz para todos. Se convierte en el rostro del golpe de estado del Perú. Este es el Congreso del Perú. Y lo vamos a hacer sin temor, porque todos los ciudadanos peruanos tenemos el deber de denunciar esto. Miren, ve. Vace al otro cuadra, por favor. Es que mi carro está parado por allá. ¡Sí! Hasta la otra cuadra. Vámonos ya, cabrón. Vámonos ya, no hay acceso por acá. A la otra cuadra y pase por acá. Ok, aquí estoy con los policías que están muy amables, pero antes que nada quiero decirles que este congreso el día de hoy está perpetuando un golpe de estado disfrazado de vacancia y todos los ciudadanos peruanos correctos no debemos permitir eso, ¿no? Bueno, este congreso que ustedes ven hoy día va a perpetuar el golpe de estado a todos mis admiradores y seguidores del mundo entero, ese es el congreso del golpe de estado en el Perú, antidemocrático, arbitrario, autoritario, esas son las personas que a partir del día de hoy ya hicieron la repartija, ya se repartieron los poderes, ya se repartieron los ministerios, frente a estos corruptos está el Perú, y vengo a decírselos a Boquejarro, para que todos lo escuchen, porque no tengo miedo, y nunca lo tendré, porque Cristo va delante de mí, ya lo sabe, ya lo sabe, ya, por aquí señores, por aquí no, ya, dicen que por aquí es la salida, me dijo la próxima cuadra, pero mi carro está para allá a tres cuadras, y nosotros, ¿dónde salimos? por eso, por la vela, 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 por eso lo estoy diciendo, ¿Pero y dónde nos recoge? Lo acompañamos y sale a su carro, no hay problema. Uno puede sacar su vehículo normal, ya nos esperan en el palo. ¿En Hacho? ¿En Hacho? No, yo no puedo caminar hasta Hacho, yo soy discapacitado. En verdad, yo no puedo. Pasa usted con él para que lo traslade y el resto avanza. ¿Ok? Lo llevamos. ¿Vale a la cochera, ya? Vaya con la cochera, por favor, ya. Escuche, entonces, ¿dónde van a estar ustedes? ¿Hasta dónde está abierto? ¿Tienen que pasar todo el puente? Por Hacho, sí, por Hacho ya lo recoge. ¿Ah? Ya sabía de Hacho. Disculpe. Va a sacar su carro a la cochera o con la cochera, porque no puede caminar así. Yo voy a estar aquí con ella. Un momentito, ¿y acá en la esquina para abajo? Por Hacho, por Hacho ya. Hasta Hacho, dice. ¿Pero cómo voy a ir hasta Hacho si todo está cerrado? Pero escúcheme. Tienen que buscar un acceso. No, jefecito. Pero háganos un favor. Lo que pasa es que nuestro carro está acá a tres cuadras y no voy a bajar hasta Hacho para recoger a mis sobrinos. Son estudiantes. Vamos, estamos yendo a recoger nuestro carro. Ahí está el ticket de la cochera. Por favor. Ya vengan, 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 vengan. No, no, no. No, no, no. Pero ¿cómo vamos a pasar a recoger los señores a Hacho si nos vamos para San Isidro? Le vamos a dar a San Isidro, por favor. ¿No dice que va a ir a hacer un vehículo? Usted también se va a ir para allá. ¿Se viene? ¿Hm? No, no, yo estoy yendo con él. Pero ¿cómo va a ir a los dos? Entonces, por el estrés, vaya a sacar su carro y es que va a ser. Los van a esperar, no se preocupe. ¿Dónde los van a esperar, señor, si los señores ya lo están mandando para Hacho? Vaya a sacar su carro. Señor, que lo comienga a sacar su carro a él. Señor, el conductor... Yo voy a ir con el señor, yo dijo al jefe. Por favor. Señor, yo soy discapacitado y no puedo caminar tanto. Por favor. Señor, usted me va a hacer caminar, soy discapacitado, señor. ¿Quiere que le enseñe mi pierna? Tengo tres operaciones en la columna. Lo que estamos diciendo es que, por favor... Por eso, mire, en primer lugar, ustedes están irrumpiendo el libre tránsito de todos los ciudadanos peruanos y eso está en contra de la Constitución y en contra de los derechos constitucionales. Una cosa más, les estoy explicando que mi carro está aquí, a tres cuadras, me hacen caminar una cuadra diciéndome que aquí puedo voltear. Me mienten porque no es cierto. Y ahora me dicen que aquí puedo voltear en Hacho. Yo no puedo caminar tanto, señor. Para mí es un esfuerzo estar aquí. Yo tengo que ir con mi chofer a recoger mi carro ya. Ahora, le estamos explicando que por esta zona está restringido el transporte. Pero el señor, ¿cómo va a poder...? Pero me puede escuchar, le he escuchado. Ya, ok. Es verdad que lo que usted dice, alíbe, pero por situaciones que usted mismo conoce, está restringido el paso... Correcto, yo no estoy yendo para allá, yo estoy yendo a recoger mi auto. Es una persona que me está diciendo que la coche está restringido por acá, por la... Pero yo sé, me dijo que puedo pasar con él. Por eso que mis sobrinos han ido para allá y yo... Yo no puedo caminar hasta allá. Ahí está la cochera, señor. No estamos mintiendo. ¿Dónde es la ubicación de la Zangaro? Por acá, pues... ¿Dónde es? Por acá, pues... ¿Dónde es? Por acá, pues... Si no sabemos ni cómo lo vamos a recoger a ellos, pero ¿cómo vamos a pasar hasta aquí? Pero que sabes, al fondo, jefe, por la biblioteca, ese miro que sabe. Pero nos están haciendo recoger a la Zangaro, señor. ¿Qué es la cara? Es poquísimo, ¿qué? Por acá nomás, que se vayan. Escúcheme, las demás personas... El señor... Venga, venga, va por acá. Ahí están, ahí están. Que vengan, para que nos hagan entrar, por favor. Por favor, yo les pido, mire, mire, le pido, jefecito, ¿cuál es su apellido? No veo su marbete. Sí. ¿Cuál es su apellido? Disculpe. No, es que no le veo su nombre, pues. ¿Por favor, sí? Y no podría ser, por favor, porque mis sobrinos son menores de edad, están conmigo. Vamos a recoger... ¿Y cómo los vamos a recoger engancho si está cerrado? ¿No acompaña? Ya, vamos, vamos. Espérese, entonces les voy a decir dónde vamos a poder entrar en verdad para poder recogerlos. Yo le pido que se vea después de cuando usted la se medica. ¿Cómo le corre? Abre la letra para acá. Acompáñenme. Escúchenme. Bajen para Tacna. Los llamo y los recojo. Ya, ya. Gracias, jefe. Superio. Quiero acompañarnos. Ya, nosotros los recogemos, ¿ya? Gracias. Ya. Para que nos dejen entrar a todos lados, porque si no vamos a estar en el mismo problema. Gracias, muy amables. El señorío. Gracias. No nos mueve, por favor. Señor, aquí es el mayor. Hay que prepararse porque estamos en un gobierno autoritario ahora. Gracias. Mírenme. Bueno, felizmente, al final y al cabo, ya no voy a caminar tanto. Me querían hacer caminar a Tacho. Y yo no puedo, pues. Pero en el fondo, el tema del fondo no son ellos, sino que ellos reciben órdenes y a veces hay que conversar, porque las personas nos podemos entender mientras conversemos, ¿no? Y hacer valer nuestros derechos constitucionales. Para eso tenemos una carta magna, no para pisotearla, sino para hacerla valer por encima de cualquier código penal, código civil, reglamento del Congreso, porque esos son reglamentos menores, que no superan nuestra carta magna. Así que ya lo saben. Bueno, en el momento es que los policías nos están acompañando para recoger el carro en la cochera. Querían hacernos caminar a Tacho. Por aquí está, ¿no? Por aquí está. Así es, pues, chicos. Uy, verdad. Mi mochila se la llevó este... Bueno, ya les aviso, me conecto con ustedes en un momento, ¿ya? Chao, bye, bye, bye.